de mañana Sin que la Junta Central Electoral audite y haga un estudio forense, van borrando las huellas del fraude. Eso lo dijo él, ya es una repetición. Bueno, señor, vamos a escuchar a Carolina. Oh Dios. Ella tiene un tema, ¿verdad? Que no creo yo que se esté más allá del discurso del hombre aquel. Que pataleo tan largo, ¿eh? Cuando tú dices, vamos a pasar a Carolina, tú cumpliste con... El tiempo de Francia, el tiempo de Francia que no se lo han dado, es cierto. Es verdad, es verdad. El tiempo de Francia. Es que el guión lo hemos anunciado. Podemos hacerlo, vamos a escuchar a eso. El tiempo de Francia. Señores, estamos haciendo televisión de calidad y mejorando dentro del medio. Vamos allá, Carolina. Vamos allá, Carolina. Adelante, Carolina. Sí, ante todo esto, le dejaré la parte del discurso a Francis y al tema central que me parece que va por ahí. Y en el mismo ambiente político, pues, hablaré de algo que ya todos conocemos y que es propio del sistema de nominillas de la República Dominicana. Esto es solo una parte del refajo, que cuando salen así estos escándalos... Bueno, así fue que dijo Sisto, Gabin, que dijo Yerlán, que no dijo nada. Dijo mucho. Y me parece que es una falta de respeto, Yerlán, que hayas dicho que Sisto no dijo nada en la intervención. Porque conoce... No, no. No me lo estoy diciendo. Eso no le falta el respeto a nada. No, no, porque la manera en que él lo hizo, lo hizo, pues, no dijo nada. Y él sí dijo. Eso no le falta el respeto. Eso es una cuestión de percepción. Sí, pero él sí dijo, él sí dijo, y habló, o sea, a su parecer, su punto de vista. Pero lo que quiero resaltar, ante todo esto, en el fin de semana salió la información, y en otras ocasiones lo hemos hablado acá, porque ha acontecido. El tema de las nominillas, las botellas, las megadivas, Eso es del pasado. Del pasado. No, no es del pasado. Y quiero aclarar, o sea, este comentario no lo hago en ataque, de manera directa, a esta señora, Alexandra. Alexandra. Porque ella es hermosísima. Víctima o parte de este propio sistema en el país. Hay cientos de Alexandras, hay cientos de Alexandros, porque sabemos que las nóminas abultadas en la República Dominicana propias para mantener este sistema clientelar, y los famosos, o los influencers, que a través de las redes hacen alusión a esa simpatía que ofrecen por algún u otro candidato, y que buscan, o que ganan a través de esto, cuando vemos que desde sus vidas lujosas, o desde sus vehículos, o desde el ambiente en que se desenvuelven, muy apáticos de lo que es la política del día a día, de lo que es la función propia de hacer ejercicio de la misma, no lo vemos involucrados en estos ambientes, pero de buenas a primeras, usted lo ve en su vida de redes, diciendo que apoyan a tal o cual candidato, como lo hemos visto con el tema de Alexandra, la hija de la Tora, y otros influencers, ¿cuánto gana? 110 mil. 110 mil. Ella es asesora, qué barbaridad, ella es asesora de comunicación. ¿Tú sabes cuánto gana un procurador general de corte? ¿Cuánto? 115 mil pesos. ¿Y un médico cirujano? No, no, espérate. No, no, espérate. Oye, eso no es incomparable. El trabajo de un procurador. La carga, la carga laboral. Exacto, la carga laboral. Y la preparación profesional, los años. Son cuatro y cinco, con el perdón, son cuatro y cinco provincias, son cuatro o cinco provincias que tiene un departamento que como está dividido el sistema judicial, y cada una de esas provincias tiene cuánto, 25, 20, 15, 12, el Ministerio Público. Cuando tú lo sumas, estamos hablando de que tú manejas 60 o 70 fiscales con miles de problemas, cada quien que te llaman permanentemente. Sí. En el caso mío, que como catedrático que he sido de la universidad, el 70% de esos muchachos han pasado por mi madre y no solamente llaman al procurador, sino al profesor. Óyeme, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Y ante todo esto, o sea, esto no tiene, la palabra sería, esto no tiene madre ni mamacita. ¿Por qué? Porque es que es cierto. O sea, tú escuchar, Amado. No, 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 eso molesta, eso molesta. O sea, esto molesta, ¿por qué? Porque así como plantea Amado todo el trabajo que tiene que hacer un profesional en un área en específica, pero en el tema de la salud, pero los cientos y miles y miles de jóvenes preparados que salen de las universidades que no tienen una oportunidad de empleo porque no tienen cientos y cientos de seguidores en las redes, ¿cuál es la preparación? Por ser seguidores en las redes, esas mujeres es por asuntos que tienen delante y detrás. Delante y detrás. No es por la influencia. Repite eso, Morenito. ¿Y qué tienen? Que esas mujeres tienen un cuerpo por su pasado y su futuro. Es porque tienen el tema cruel y tienen el trasero. Terrible. Hecho como sea o natural, como sea, una vida natural. Obviamente, pero eso es lo que es el atón y birrete de esas mujeres. Porque pudiera ser por una cuestión de influencia, marketing, pero así, ¿no? Mira, la hija hermosa, su cuerpo bien trabajado, todos los sentidos. Tú sabes que es más doloroso para mí y lo voy a confesar aquí. Aquí hay gente que lo está pensando. Me asesora, asesora de comunicación. Aquí hay gente en este programa que lo está pensando. Mira, tú sabes que es más duro para mí el hecho de que cuando Jan Alain llegó a la Procuraduría General de la República, trajo una serie de gente incluyendo unos asistentes que ganaban más cuartos que un procurador general de corte. 150 y 160 mil pesos mensuales mientras un procurador de corte gana 115 mil. Mira, tú sabes dónde estuvo el asunto, que él es conocedor de la norma y tú no puedes reducirle salarios aunque lo cambie de posición y ellos ganaban de donde él estaba que era en industria y comercio esos montes y eso creo que fue una de las excusas. Pero era una burla para ustedes que estaban ahí. Yo supe Yo supe de un fiscal que tenía 201 casos en su poder. Pues eso no es nada. Eso son dos o tres. Los fiscales cuando en las escuelas cuando tú le preguntas te dicen no, yo tengo 400 casos. Cosa que es humanamente imposible. Ante todo esto y la comparativa que hace Amado y Franci de trabajo que hace un profesional y que gana el mismo sueldo de esta joven que no tiene ningún grado académico para supuestamente ofrecer esos servicios que ella por los cuales está nombrada asesora de comunicación o algo así y se defiende en las redes sociales así lo mismo que pasó con la Ingrid Carolina que era asesora de comunicación pero visual. Ok, muy bien. También esta muchacha embajadora en los Emiratos Árabes. Sí, la hija de la Torah. Sito estos dos casos no porque quiera hacer un ataque directo a ellas sino porque esto es la realidad que nosotros vivimos con el tema de las nóminas o de las llamadas botellas. Sale a relucir más porque son figuras del medio porque son las llamadas megadivas o influencers. Ahora lo que quiero es y lo que más duele es tú ver como decía tantos jóvenes y tantos adultos profesionales con la capacidad de hacer este y otros trabajos que por no ser seguidores del presidente o del gobierno de turno no tienen la posibilidad de ofrecer sus conocimientos para mejoría en el caso de la institución del INAIP que ahí fue el escándalo en temas de asesoría de comunicación. ¿Cuál es la capacidad de Alexandra para este tema? Eso que tú dices es tan real. Aquí hay en el INAIP el Instituto Nacional de Ciencia Forense la única patóloga forense antropológica antropóloga forense del país la doctora Beato y yo te voy a decir una cosa el sueldo que gana la doctora Beato es incomparable totalmente claro en sentido negativo con relación a esa muchacha que lo único que tiene es un lindo cuerpo realizado oye ella además de patóloga es forense pero es antropóloga forense es la que encuentra una osamenta un paquete de hueso tirado por ahí lo arma y te dice quién fue de mañana de mañana de mañana de mañana